Definitivamente uno de los cantantes que más ha dejado huella dentro de la música regional mexicana ha sido sin lugar a dudas Valentín Elizalde, que con su carisma y entrega dentro de los escenarios logró convertirse en toda una leyenda en la cultura mexicana. Lamentablemente su fatídica partida fue todo un suceso en el mundo grupero, provocando que diversos personajes trataran de emular su canto, rindiendo así un tributo al gallo de oro. El día de hoy, y gracias al gran apoyo que tuvo el video de Ariel Camacho, hoy te presentamos un top 5 personas que cantan como Valentín Elizalde. Si esta serie es de tu agrado, no olvides comentar sobre qué otro artista te gustaría ver en un próximo video, así como dejar tu like. En esta posición encontramos a un joven que logró cautivar al público del gallo de oro, y sería con el videocover de la canción Mi Amante, con el que el regiomontano Tony Ochoa se daría a conocer en las redes sociales. ¡Vamos a ver, queridos! ¡Vamos a ver, queridos! Sería a través de un live donde Efraín Rodríguez del grupo Los Dungas lograría darse a conocer por su peculiar voz Que no solo lograba imitar a Valentín sino que también al divo de Juárez, Juan Gabriel ¿Me entendieron? Es que sí cantaba A ver cómo sale Valentín Cuando me ves tus ojos, siento que voy al cielo Siento el calor de tu alma y sabes, mira que yo te quiero Como mi viernesito Eres mi grande anhelo Siento el calor de tu alma y sabes, mira que yo te quiero Si acaso en algún tiempo tú me dejaras Ciertamente las redes sociales han logrado establecer un vínculo más cercano entre las personas Al grado de que en tan solo un video puede llegar a cientos de miles de personas Este es el caso del señor que fue grabado cantando la canción Ni dada la quiero Lograría arrasar las dos millones de vistas Todo el gran parecido vocal con Elizalde Por aquí nos están pidiendo una canción mis compas y vamos a cantarles aunque sea la mitad ¿Sale? Bueno por ahí nos están pidiendo unidad Bueno por ahí nos están pidiendo un día Bueno por ahí nos están pidiendo un día Bueno por ahí nos están pidiendo un día Me puse a colgarle un letrero a la casa humilde pero honrada que te di Y en él solo dice se vende porque ya no quiero más saber de ti Apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Y le di que la vendo barata Porque en ella me engañó la ingrata Que no supo nunca mi amor apreciar Vi que su mirada reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Dio la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Ni dada la quiero ¡Vámonos! En esta posición encontramos a un mariachi originario de Guadalajara, Jalisco El video de un minuto y medio Logramos apreciar el increíble talento de este joven Al interpretar el tema Amargo es el adiós Sé que es tarde ya Para pedir perdón Sé que es tarde ya Y lo siento Termina nuestro amor Si ya nada funciona contigo El intento no va más allá No me pidas que sea tu amigo Te aseguro no funcionará Solo unos minutos de tiempo Voy a verte tener que explicar Que siempre Que siempre es amargo el adiós 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 Finalmente encontramos a Alex O como se hace llamar artísticamente El güerito Elizalde Quien logró figurar en el mundo grupero en el 2007 Debido a su gran parecido en la voz con Valentín Elizalde Sin embargo la familia Elizalde nunca estuvo de acuerdo Con que se le adjudicara el apellido Elizalde Puesto que su parecer solo estaba lucrando con lo ocurrido con el gallo de oro Todo esto mencionado en una entrevista realizada a Jesús el flaco Elizalde Hermano del cantante Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Soy del mero Sinaloa donde se rompen las olas Y busco la que ande sola Y que no tenga marido A nuestro comprometido cuando resulte la bola Ayayayay Música Ay mamá por dios Por dios que borracho vengo Te metido la tambora Te meto en el celice Fe w那 se unos niños perdidos Y por ultimo el toro Para que vean como le brinco Ayayayayay Estoy muy joven para encontrarme tan bebido Yo tomo poco pero mucho muy seguido A mi la vida de borracho me disgusta Me está matando eso si pero me gusta Ya no cantan los pajaros, ya no están en los árboles Lunes, martes y miércoles yo me voy a emborrachar Jueves, viernes y sábado yo los uso pa' la cruda El domingo me dedico, me dedico a descansar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!